Resulta que hace semanas hubo una confusión que Nueva Era es un fanmake de la nueva serie animada de Jurassic World pero en verdad no lo es, sino que en verdad es un canal de YouTube dedicado a la franquicia de Jurassic World. Todo esto comienza con este tuit que indicaba que el YouTuber Nueva Era tendría una colaboración con The Nightmare Studios, que fue el 12 de agosto del 2022 donde ellos explicaban esta confusión. En la descripción les dejo el enlace del vídeo de la colaboración y del canal Nueva Era. Le mando saludos a estas personas. Gracias por ver el video.